Para nosotros la recién aprobada ley antitrámites tiene muchos beneficios. Dentro de ellos puedo mencionar el que sea una herramienta para mejorar la certeza jurídica. Nos va a simplificar los trámites, va a reducir los tiempos, se están homologando procesos entre varias instituciones, lo cual hace que algunas de ellas se puedan integrar en ventanillas únicas para agilizar los trámites. Así es de que para nosotros esto es una reducción de burocracia, es un paso adelante en la lucha contra la corrupción y un buen acierto en transparencia y gobierno electrónico que se está haciendo. Hoy en día en la construcción se necesitan hacer trámites previos en nueve instituciones para luego ir a las municipalidades a sacar las licencias de construcción. Y en muchas de esas instituciones se tiene el problema de que no hay reglas claras y eso fomenta la discrecionalidad del funcionario. Yo le podría mencionar que el trámite tradicional puede tomar 500 días y con una ley de estas y una ventanilla ágil eso puede reducirse a la mitad o menos. Así es que esto va a aumentar los proyectos que se puedan ejecutar. Para nosotros eso es un buen mensaje para la construcción porque como generador de trabajo y uno de los motores de la economía esto va a facilitar bastante las cosas.